Bueno, y aquí estamos. Eh, bueno, en Halo 4. Esos son, sí. ¿La segunda no? No hay cinemática. No. No, sí que había antes. Ya, pero la cinemática que no la hemos notado. Sí. ¿Dónde está el mando? Aquí. ¿Dónde? ¿El mando? La tele. ¿El mando? Yo no la... Yo no me siento de niño. Yo mando la tele, pues buscadlo, ¿no? No, aquí está. No, no. No. Perfecto Rápido, rápido 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 Intentamos pasar este capítulo. Ya estamos intentando. Sí, es... Hombre, por fin marcan los últimos blancos. No, no, no empecemos. No, no, no empecemos. No, 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 no. Es elegido bueno. Bien, no me voy a caer. No, no me voy a caer. No, no, no me voy a caer. No, no, no me voy a caer. 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 No me voy a caer. No, no me voy a caer. No, no me voy a caer. No, no. No me voy a caer. Sí, lo dejé por colocar aquí con la cámara. No, no, no No, yo, no, yo, no, no me acuerdo Me he liado Ahora, voy a irse, me agarras Tengo el Vsat, vale, vale, vale Y ahora Está puesto el Vsat, ¿lo ves? Puesto Puesto, ¿está puesto? O no, espero que no O la, 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 la furrada Pero, 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 pero ¿Veis el radar jugado con dos motos? ¿Lo veis? Dios, Dios, Dios ¿Lo veis? Pero si es que aquí hay un montón No me digas que he muerto Que, que, eso es todo mal Con el mismo equipamiento otra vez Ay Esa parte de madera ¿Y bien? Bien, lo hemos conseguido Hoy podemos acabar el noveno episodio Tengo un escudo, es decir, que no quiero escudo no Que no se vean los bordes, ¿no? No ¿Están viendo? No están viendo ¿Está bien? ¿La vámona? Sí ¿Y esta vez no miento? Vale, vale ¡Ah! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ah! ¡Viene muerto! ¡Vuelta! ¡Va a tener nuevas armas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Este perro no hagas eso! ¡No! ¡A ver! ¡A la palabra! ¿Por qué? Yo no quiero escudo, tío No estoy viendo No, no quiero escudo Es que se llama antes de otra manera Lo han dicho antes, pero que no me acuerdo Lo hemos conseguido No hay otra manera Hay ¿Y un muerto? No hay ¡A la! ¿Hay más? ¡Uy! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¿No? Hay que caer un plazo, ¿eh? Te cuidas ¿Qué? Ah ¡Ah! ¿Qué weas no? ¿Qué no hay aqui? Ahora ¿Qué? Me acerca dejo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no... Voy quitando La pongo ahora 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 voy un poquito abajo Ok, voy a ponerla más Ahora, ahí, ahí, ahí perfecto Ahora, ahí No tengo nada, no tengo nada 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 Ahora Ahora, ¿está activado tuyo eso? Sí, lo está activado ¿Cuándo está activado? El disfunción está activado Bueno, está activado Pero lo vas a activar Yo también, ¿no? Yo también, ¿no? Estoy aquí Oh, mira, que me he metido ¿Ya? 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué tal? 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 presentar va no mira a ver se ve esto vale como soy invitado pues no se ve pero me la pone computada todas aquí se ve todas vamos a la 10 y luego ponemos la conclusión de éxodo la 10 la 10 artefactos vamos allá vamos allá y 10 capemundo requiemes no he podido leerlo entero está bien ley bueno 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 luego grabamos después de no 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 es que vienen de los malos que los lampen y que matarlos ahora bueno si alguien no se acuerda y tengo cuatro de balas me cojo el plasma también y ahí vamos voy con un super arma eh una pistola de plasma una pistola de plasma más bua esto es practicado de todo bua esto dispara con una cadencia con un daño que te cago dispara bueno a ver tiene una parte buena este arma no eeeh tiene una cosa buena tengo una bala de adicionador bueno lo vas a decir willio aaaa yo mismo yo mismo lo he hecho ay eso lo corté en el video si por favor si eh tengo cuatro de tres balas bueno lo vas a decir águila o bueno la pistola de plasma esta bueno que estoy bien tengo cero varitas eh tiene una cosa buena y una cosa mala te puedo alguna vez dispara pero dispara así sabes eh ahí tengo que pasarla no hay pero ya ahí ahí es eso 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 Perfecto, vale, la pistola de plasma, la cadencia está bien, ¿vale? El disparo de bala, ¿sabes? Ya va continuamente, el que tiene el cargador bueno, ¿sabes? Que también a lo largo de este acarruñero está mejor eso. De gancho está bien, aunque daño, de daño a ver, tiene de un 1 al 10 un 5, un 5, un 5 tiene. Tantamoco es como el, el, el supervisor a lo mejor tiene 6. Ni, 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 ni el supervisor a lo mejor tendrá también 6. Muy bien, muy bien, muy bien, 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 bien. Y no tengo nada más, ¿no? Perfecto. Yo voy perfecto, esto lo haría. Vale. Vale, voy a ver, con qué, con qué, con esto, 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 con esto. Bien, y si lo hicimos, perfecto. Ese soy yo, ¿vale, Carlos? Sí, ahí está. ¿Carruñero? Perfecto. Y, Carlos, toma, este es para ti. ¿Para ti? Venga, toma. ¿Qué cargó esto? Lo tengo aquí, tengo aquí más, un poco de ya. ¿Cómo? Perfecto. Tiene que decir que, que voy a usar el carroñero o esta, pero bueno, ya pues. Voy por aquí rápidamente, rápidamente. Perfecto. Ahí está. Puntería. Esto tiene un daño y una cadencia perfecta. Se recarga rápido para este tipo de armas, que son más pesadas. ¿Dónde estás, Carlos? ¿Estás bien? Ahora ya, yo me puedo, aquí me puedo, aquí me puedo, aquí... ¿Tiene que ver este tipo de armas? No, 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 no. Vale, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Pero tengo que restar con estas armas? ¿Aquí está? Ah, ya. A ver, ya. Vale, bueno. Pues nada más puedo destruir los armas. Ah, bueno. Los antiaéreos. Bueno. ¿Puedo jugar este arma? A lo mejor puedo, 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 puedo hacerlo. Vale, pero bueno. Tengo que dejarlo. Bueno, ya. Aquí. Ya. Ya de esto. A ver. Vete, Carlos. Le déjate el artefacto. No, no. Ya termina así ahí. Bueno. Cojo el micrófono para que se os ruiga. Espero que os haya gustado este vídeo. De darle un buen like. Cuando lo veáis. Eh, retuita los tweets que ponemos. De, 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 de arroga el gasto de uno. Google más, es decir, usáis. Y si no, bueno. Que, que, que vamos a una de fotos. Pero twitter, sí, si lo usamos. Y google más también. Y suscribiros a mi canal de youtube. Eh, canal carlos tv1. Vale. Eh, en la descripción tendréis el twitter. El de, el nuestro. Eh, el, el google más el mío. El de águila barra baja. Y el de carlos. Se nos faltará. Ah, ah, águila barra baja roja. Eh, bueno. Águila barra baja espacio roja. Ehh, qu suas? Irm? Es, bueno, es eso? Y despides garramus tv. Y adiós. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.